Hace 50 años han pasado desde la última gran guerra entre la unión y la comunidad de Neoterno y coexisten en una alianza contra los Shakari, una guía pirata que ve a la raza humana como un homenazo. Esta es la historia de Phantom Galaxies. Quédense en esta noche porque, ho 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 ho, Sidrake les trae no un regalo, pero si una review. Así que quédense y veamos de qué se trata. Perfecto, comencemos por ¿Qué es Phantom Galaxies? Phantom Galaxies es un juego triple A de acción Es un action RPG En el cual vamos a estar explorando toda una galaxia Y claro, la vamos a estar explorando gracias a estos gigantes robots Que se llaman los Star Fighters Los Star Fighters van a tener dos modalidades Que bueno, las voy a estar platicando más adelante Y también van a estar piloteados gracias a los Avatars Los Avatars que son los pilotos o los Rangers Que también voy a estar hablando de ellos más adelante Y bueno, Phantom Galaxies tiene como objetivo principal Empoderar a los videojugadores Es decir, todo lo que vayan ganando dentro del juego Van a poderlo convertir en NFTs Y como varios sabrán, el convertirlo en NFTs Nos trae bastantes beneficios Uno de ellos es poder vender todos estos NFTs En un Marketplace Y sacar algo de ProVisor De Lichucha Y bueno, este juego va a estar disponible Primeramente en PC Así que lo lamento mucho para los que jueguen en Mobile Van a tenerse que esperar un poco más A que salga para Mobile Y bueno, no nada más eso El juego también va a estar disponible en consolas Todavía no han definido cuáles consolas van a ser Pero créanme Ya el hecho de que hayan mencionado Que van a estar en las consolas Eso ya es un gran hit Ahora, si van a la página de Phantom Galaxies Lo primero que les va a aparecer Es la sección en donde pueden descargarse el juego Van a tener la opción de descargarlo Ya sea desde Steam O desde la plataforma de Epic Games Lo que más nos importa en estos momentos Es saber quiénes están detrás de este proyecto Los desarrolladores se llaman Blowfish Lo van a poder encontrar aquí en la parte inferior de la página Le dan clic aquí Y los va a mandar a la página de Blowfish Studios Blowfish Studios Digamos que ya es un estudio Que ya tiene bastante experiencia En el desarrollo de videojuegos Incluso hoy en día tienen algunos juegos Que todavía no salen Pero que ya están en desarrollo Como por ejemplo Shadow Man Radon Mine To The Stars Hexhambit An Arcade Distintos juegos de distintas categorías Y no solo eso También van a poder encontrar Algunos juegos que ya están incluso hoy en día En consolas como Playstation 5 Xbox También Playstation 4 También en Nintendo Switch Entonces realmente es un estudio Que tiene bastante experiencia en videojuegos Otro punto muy importante Son los partners Y algunos partners ya son de los conocidos Como por ejemplo Tenemos a AWS Tenemos a Epic Games Obviamente Tenemos a Polygon Tenemos a Mochaverse Tenemos a GameFi Ventures A Grease Monkey Games Y también a Avocado DAO Así que vamos a ver Distintas organizaciones Que van a estar apoyando En este grandioso proyecto Y no solo eso Probablemente hasta veamos más adelante Colaboraciones entre todos ellos Ahora también Aparte de los partners Bueno Cabe mencionar que también Tienen algunos advisors interesantes Tienen por ejemplo Al cofundador de Animoca Brands A Yatsuu Que ya lo han visto en otros proyectos Y que sabemos que Animoca Brands Es una de las marcas Es uno de los proyectos más grandes Que existen Y que prácticamente Están apoyando a la mayoría de los proyectos Que están basados en videojuegos Pero sobre todo en la tecnología blockchain Así que esperamos cosas interesantes De esta gran alianza Entre Animoca Brands Y este proyecto de Phantom Galaxy Hablemos ahora acerca de los tokens Pero principalmente De la moneda del juego La moneda del juego Se llama el Astrafer Y es un token de gobernanza Y de utilidad Es decir Vamos a tener la parte de gobernanza Es decir Decidir acerca de El rumbo hacia donde va el proyecto Dependiendo también De la cantidad de tokens Que tengamos en nuestra posesión Y por otro lado La parte de la utilidad El token Lo vamos a poder usar Para mejorar nuestros mechas Para mejorar los equipamientos También hasta para poder Correr eventos interesantes Dentro de nuestros planetas Y de nuestros asteroides Que bueno Esos son otros tokens De los cuales vamos a estar hablando Más adelante Pero ahora El Astrafer ¿Cómo podemos obtener El Astrafer? Bueno De entrada El Astrafer Va a estar Dentro de la blockchain De Ethereum Y de Matic Es decir De Polygon Entonces van a poderlo Obtener así Prácticamente comprándolo En su exchange favorito Ya sea QuickSwap Uniswap Seguramente También va a estar Dentro de Los grandes exchanges Pero por el momento Al menos Lo van a poder obtener Dentro de QuickSwap Uniswap CoinStore Y SushiSwap Ahora El Astrafer Lo van a estar Obteniendo a través De misiones A través de Quest A través de eventos Y no solo eso A través También de los Planetas y asteroides Ahora hablemos De los planetas Y de los asteroides Estos NFTs Van a ser Las lands del juego Es decir Van a poder Permitirle a los jugadores Entrar a sus planetas Entrar a sus asteroides Y ahí Que puedan Ya sea Realizar Actividades De mercadeo Es decir Que puedan vender Y comprar Ciertos equipamientos Ciertos recursos Que encontraron Dentro del juego Y que lo quieran vender Dentro de su planeta Y empezar a Generar la economía Tal cual También la extracción De algunos recursos Interesantes Dentro de su planeta También hay otro Punto muy importante Dependiendo Del tamaño De su planeta Va a ser La cantidad De jugadores Que van a poder Entrar simultáneamente A su planeta Así que Bueno Si van a querer Crear una guild Si van a crear Una organización Enorme Bueno La recomendación Sería que Se compraran El grande Para que puedan Entrar la mayor Cantidad de personas Ahora Otro punto importante De los planetas Y de los asteroides Es como se gobiernan Pueden definir Si van a crear Una dictadura Así es Darth Vader Ya te estoy viendo Ya te estoy viendo Darth Vader O también Pueden crear Una república Una república En donde todo Sea equitativo Para todas las personas En donde Toda la Equidad Que todos Puedan tener Los mismos recursos Las mismas Oportunidades Así es Así que ¿Qué tal? ¿Qué les parece Esta parte de los planetas? Interesante ¿no? Antes de pasar Al juego tal cual Hay otro requisito Que tengo que mostrarles El otro requisito Es que se puedan Loggear Dentro del juego Y esto se hace A través de la página De phantomgalaxies.com Le dan clic En la parte superior derecha En donde dice Login Y aquí les va a decir Distintas opciones Para poder crear Su cuenta del juego En mi caso Bueno Como quiero sacarle Provecho A este juego Blockchain Me voy a loggear A través de Metamask Es nada más Dar clic Ahí en sign in Darle clic A conectarse En mi metamask Firmar Y listo Ya con eso Ya tengo mi cuenta De este juego De phantom galaxies Y esta dirección De wallet Bueno Digamos que va a ser La que nos va a permitir Jugar Pero ya se los Estaré mostrando Ahora una vez Que han instalado El juego Ya sea con epic games O con steam Les va a aparecer Esta pantalla De inicio Van a tener Distintas opciones Para poderse loggear Por un lado Van a tener Loggearse Por epic games Para los que hayan Instalado con epic games Por steam Para los que hayan Instalado por steam También hay esta opción Que es hyperplay Que la verdad Esa no la he utilizado Antes Y esta El de access code Este de access code Es para aquellos Que han registrado Su metamask No es complicado Pero si tiene Tienen que hacer Algunas cosas En la página Nos pasamos A la página Tal cual De phantom galaxies Y en esta página Van a ver La opción De play now Cuando le dan En play now Y se van abajo Va a estar La opción De generate access code Le van a dar click Ahí Y lo que va a suceder Es que Metamask Va a firmar Firman con su metamask Y automáticamente Les va a aparecer El código Este código Va a ser el que Lo van a copiar Y lo van a pegar En el juego De acá Así De esta manera Creo que no se está viendo ¿Verdad? ¡Dammit! ¡Rayas! Bueno Lo pegan ahí Lo pegan de esta manera Le dan confirmar Y listo Ya con esto Van a poder Empezar a jugar Perfecto Pues estando ya Aquí en el juego Van a tener Varias opciones Particularmente La que van a empezar Es con la de Enter New World Y ahí va a empezar La historia tal cual Phantom Galaxies Se divide En distintos capítulos Pero Antes que nada Tienen que crear Su avatar Entonces Como les mencioné El avatar Es literal Su piloto O su ranger Y lo van a poder Customizar Con lo que quieran Entonces Pues lo voy a dejar Así como Jordan Lo voy a dejar así Y Que sea Pues parece que tiene Cara de mono Vamos a dejarlo así Total Van a poder customizar También el color Del cabello ¡Oh miren! Rosa Vaya También que estilo ¡Oh! Este se ve genial Vamos a dejarlo así Y una vez de que Ya están listos Y que les gustó Su avatar Le dan save Y ya con eso Van a poder Empezar Con su aventura Vamos Ahora Como les había comentado Los avatars Literal Van a tener Distintas características Y También clases Digamos que el juego También se divide En algunas clases Como por ejemplo El lancer El booster El assault El breacher Pero bueno Eso los vamos a ir viendo Sobre la marcha Voy a saltarme Esta parte Ahora sí que Yo sé que cuando lo jueguen Van a querer leer Todo eso Pero Vámonos a lo importante Y a lo que más Nos interesa ¿Cómo se ve el juego? Así que vamos a verlo Pues así es como se ve El juego Literal Vean Que maravilla De juego Un juego Triple A Que Les recuerdo Que este juego Todavía está en desarrollo O sea Ni siquiera Así iba a ser Ya la versión final Pero Vean Toda Toda la calidad Los detalles Que le Que le colocaron A los personajes No 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 Guau 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 Buenísimo Y pues bueno Digamos que ahorita Estoy en la nave Y Tengo que buscar El cuarto de control Que es en donde Ya va a empezar A A darme las misiones Me parece que era por No Oh Oh caray Es la comida He llegado a la cafetería Pero No quiero comer ahorita No 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 Aquí está Aquí está Le vamos a dar aquí Vamos para acá Y Ahora sí Ya llegamos Al cuarto de control Hablamos aquí Con nuestro Comandante Capitán Perdón Y Eh Sí Quiero Hacer skip Del tutorial Y ahora sí Lo que tanto Hemos esperado Vamos a utilizar Por primera vez A nuestro Transformer Perdón Starfighter Esta es la parte Que les estaba comentando De las clases Que van a poder utilizar Por un lado Está la clase Assault Que prácticamente Es como La más agresiva Hasta donde yo me acuerdo Y también Hay otra clase Que no aparece ahorita Pero conforme Ustedes van avanzando Dentro del juego Van a poder Eh Obtener Distintos tipos De Starfighters Uno va a ser Como más Estilo tanque Que les va a permitir Pasar ciertas misiones Que pueden ser un poco Problemáticas Porque requieren De mucha defensa Entonces Ese pudiera ser Su Su clase Que les ayude A Pues a pasar Más fácilmente Esas misiones También tenemos El booster El booster Creo que Creo que es más explosivo Creo que les permite Hacer explosiones Más grandes No me acuerdo muy bien Pero prácticamente Son cuatro El lancer El booster El assault Y el breacher Vamos a elegir A este Si Y nos vamos Ahora si A explorar La galaxia Vamos Si Entonces aquí Ya vamos Explorando Y Wow En verdad Créanme Este es un juegazo Me encanta Estar explorando Aquí La galaxia En esta nave Y Chequen los movimientos Que se pueden hacer Literal Pueden hacer un roll Pueden Transformar Vamos a transformar Nuestro Ay A ver Esperen Me acuerdo con cual era Ahí está Ahí Ahí está Podemos transformarnos Literal Nuestro Transformer Y claro Por supuesto Va a tener como Distintas cualidades Van a poder recargar Van a poder cambiar De arma Y pueden Ahora si que Convertirse En cualquier momento Para hacer esto Y digo Con las teclas Que hay ahorita Por default Es con la letra G Con la letra G Ustedes pueden Transformarse Entre la nave Normal La nave espacial O El poderosísimo Optimus Prime Pero chequen Pero chequen la calidad En verdad Y con Ship Por supuesto Pueden viajar Más rápido O sea Si es un juego Bastante completo Ahora Ahora lo que Si les puedo Decir es que Tal vez van a tener Que calibrar Un poco La parte del cursor Porque al menos De entrada A mi no me gusta Que es tan sensible Entonces Eso me puede Como Pues si como Dar una mala experiencia Sobre todo Al momento De estar combatiendo Yo prefiero Que no tenga Tanta sensibilidad Y bueno Aquí En este portal Pues podemos Viajar a distintos Lugares Como ahorita Lo estamos haciendo Y cada lugar Va a tener Como una misión En particular Oh Se me pasaba Por supuesto Hay Otro punto Muy importante Que me faltó Mencionarles Y es el hecho De que van a haber Distintas zonas Es decir Van a haber Zonas seguras Zonas En las cuales No va a haber PVP Y que van a poder Estar tranquilamente Navegando Viajando Así como yo Lo estoy haciendo Ahorita Pero por otro lado Van a haber Zonas Que van a estar Por afuera De los límites Y en el cual Están habilitados Los PVPs Es muy bien Importante Que consideren Esto porque Tienen el riesgo De perder Su Starfighter Así es Los Starfighters Tienen una característica Muy peculiar Y es la durabilidad Si la durabilidad Llega a cero Y su Starfighter Es destruido En una de estas zonas Que son PVP Y que son de alto riesgo Bueno Lamento informarles Que ahí perderán Por completo Su Starfighter Si ustedes Habían comprado Un Starfighter Como NFT Bueno Lo habrán perdido Ya por completo Por eso es que Es muy importante Que consideren esto De que realmente Cuiden a su Starfighter Que cuiden su durabilidad Y si está en cero No lo jueguen En zonas inseguras Porque en dado caso De que sea destruido Su Starfighter Lo perderán Por completo Lo sé Demasiada información Pero es que Es un proyecto Bastante completo Y era necesario Poder cubrir Todos estos temas Si este video Fue de su agrado Y además Les fue de utilidad Por favor Denle un gran like Suscríbanse Y por supuesto Síganos En nuestras redes sociales Yo soy Cydrake Me despido Pero sin antes Decirles Feliz Navidad Y por supuesto Sigan jugando Nos vemos Y hasta la próxima Adiós Adiós